Rachel, ángel que viniste a dar paz a la vida. Desde pequeño ya mostrabas esa energía de ayudar a la humanidad. Un día te fuiste a casa con esa esperanza de darle una luz al más necesitada. Luchando contra la destrucción, la pobreza, el sufrimiento humano, niños y niñas reflejando la tristeza en el rostro. Un día tu vida se apagó, pero tu vida jamás se apagará. Estará en el corazón de todas esas personas que ayudaste. Tu memoria vivirá por siempre. Con estas palabras te recuerdo Rachel Corley, activista por la paz.